Soy Fray Edwin Alvarao Segura, Ministro Provincial de la Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, que abarca los países de Centroamérica, Panamá y la Fundación de la Santa Cruz en Haití. Con mucha alegría estamos disponibles para participar en esto que desde la justicia y paz y salvaguarda de la creación se quiere promover de parte de la Orden, incluyendo la vida nuestra que somos en Centroamérica, como es el acompañamiento y la acogida a los emigrantes. Sobre todo que pueda abarcar la realidad de El Salvador, Honduras y Guatemala, que en estos momentos la realidad es bastante violenta, la violencia comienza a crecer cada vez más, entonces los emigrantes van cada vez más hacia los Estados Unidos. Antes era solo por buscar una mejor vida, hoy ya no es por esto, hoy realmente es, porque muchos huyen de la violencia, tenemos datos de familias nuestras que han tenido que salir corriendo, los van a matar, la cuestión de la extorsión, la cuestión de las pandillas, y a esto se agrega también otra realidad de la pobreza y de la miseria. Creo que son proyectos que no se pueden pensar como un proyecto a largo plazo. Yo he dicho en otras ocasiones que esta emergencia del hambre, del migrante, de su vida, deben ser proyectos a corto plazo. A largo plazo se nos muere.